¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 es optimista y piensa que este 2021 van a poder completar las 23 competencias y bueno, por ahora hay algunos grandes premios que ya tuvieron que ser pospuestos o cancelados y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego de una temporada 2020 más que complicada en el que la Fórmula 1 tuvo que rehacerse con un calendario totalmente distinto al que planteó en un principio, los máximos dirigentes de la categoría reina del automovilismo mundial pudieron seguir adelante con los 23 eventos actuales para este 2021. Bueno, si bien es cierto que algunas competencias como el Gran Premio de Australia o el de China ya tuvieron que ser pospuestos o cancelados, la Fórmula 1 confía en que todo vaya mejorando poco a poco con el objetivo de no encontrarse más problemas en un calendario que ya por sí mismo es totalmente apretado. Bueno, estas fueron las palabras del CEO de la categoría reina del automovilismo mundial, Stefano Domenicali. Enfrentamos el desafío de la pandemia, pero estamos satisfechos por cómo ya hemos trabajado con nuestros socios. Pudimos reprogramar la carrera en Australia en la parte final del año, anunciando también las entradas de Imola y Portimao para completar el calendario. Bueno, según lo que dice el mismísimo mandamás de la categoría reina, tanto la Fórmula 1 como los mismos organizadores están convencidos de que puedan completar un calendario con 23 eventos para esta temporada 2021 y estas fueron también sus palabras. Todas las conversaciones con los promotores han sido positivas desde principios de año y cada uno de ellos ha dejado claro que los eventos deben desarrollarse según lo previsto. Bueno, durante los días recientes o también las semanas recientes se ha visto como algunos grandes premios, como por ejemplo el de España ponía en venta sus entradas o el caso del Gran Premio de Gran Bretaña, que lo dejaba intuir convirtiéndose de esa manera el regreso de los fanáticos a los circuitos, a la gradería de los circuitos como uno de los principales objetivos, no solamente de la Fórmula 1, sino que también de los mismos promotores del evento. Bueno, y esto fue lo que había dicho para terminar el mismísimo Stefano Dominicali, nuevo CEO de la categoría reina del automovilismo mundial, las cuales estas son sus palabras. Nos gustaría dar la bienvenida a los aficionados a la pista y seguiremos trabajando en estrecha colaboración con los gobiernos locales para intentar cualquier apertura. Estamos agradecidos por los esfuerzos realizados por los gobiernos para permitir que Fórmula 1 pueda continuar viajando durante un periodo de cuarentena global. Nuestro protocolo es extremadamente robusto y ha demostrado que podemos garantizar un viaje seguro. Y con esto me despido. Adiós, Camifuera. Chau.